El personaje Winnie the Pooh Vamos en primer lugar a hacer la parte de la cara Así y subimos Haremos una oreja por este lado La cabeza y otra oreja Y cerramos Ya tenemos la silueta Ahora dibujamos los ojos Así, la nariz De esta forma Las cejas Y la boca Ahora haremos La camiseta De esta forma Y las manitas Así Y por último Las piernas Y listo Ya tenemos a Winnie the Pooh terminado Decidme en los comentarios ¿Qué os ha parecido este dibujo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!